El Festival Internacional de Cannes llegó a su fin y con él, los grandes ganadores de la noche fueron anunciados. El film Anora, con la historia de una trabajadora sexual de Brooklyn, dirigida por Sean Baker, fue galardonada con el premio más importante del festival, La Palma de Oro. Sinceramente, esto no es solo un sueño hecho realidad, sino el sueño hecho realidad. Esto era todo, lo dije en el escenario. Este era el objetivo que tenía en mente desde hace 30 años. Por lo tanto, estoy en un lugar ahora mismo donde no puedo comprenderlo, o incluso entenderlo. Pero estamos tan felices, estamos más que felices, es increíble. El gran premio, el segundo premio más importante de Cannes, fue para Payal Kapadia, por All We Imagine Us Light, una entrañable historia sobre la amistad. Entre otros ganadores importantes, está todo el elenco femenino de la película Emilia Pérez, que se llevó el premio a Mejor Actriz. Miguel Gómez, como Mejor Director por Grand Tour, o Caroline Fajet, por Mejor Guión. Y Mohamed Rasulov, director iraní que tuvo que huir de la nación persa para poder presentar su película. Tengo sentimientos encontrados, por supuesto que estoy muy feliz del reconocimiento hacia la película, y ayudará a poner el reflector en la situación, pero mi corazón se mantiene en los miembros del equipo y de la distribución que ayudaron a la creación del proyecto, pero que no están hoy con nosotros. Ganadores diversos con narrativas profundas que demuestran que todos tienen una historia que contar. Así Dios cierra esta celebración del cine y el arte.